Un día más me quedaré sentado aquí en la penumbra de un jardín tan extraño Cae la tarde y me olvide otra vez de tomar una determinación Esperando un eclipse me quedaré Persiguiendo un enigma al compás de las horas Dibujando una elipse me quedaré Entre el sol y mi corazón Junto al estanque me atrapó la ilusión Escuchando el lenguaje de las plantas Y he aprendido a esperar sin razón Soy metálico en el jardín botánico Por mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua Un día más me quedaré sentado aquí En la penumbra de un jardín tan extraño Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una determinación Esperando un eclipse me quedaré Persiguiendo un enigma al compás de las horas Dibujando una elipse me quedaré Dibujando una elipse me quedaré Por mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el agua Soy metálico en el jardín botánico Por mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el agua De los peces en el agua